El que era, y el señor de la montaña, el famoso Chapo Guzmán, y se quita el ser de la paz. Oye, aquí el peinete, aquí ya ve los encuentros, y un buen susto les esperó, a los guachos iba a ir con cincuenta destinos, pero una cerrada. Y también la jerarquía en el cuadro de bala de altura, un buen susto, y inaudible en el cuadro, entrenados para acción, y Waarilla campeona, pobre, que para la medalla, densoyaste de los nostos shrubios, vamos a metiros con carro daño, ¡eh! Gracias por ver el video.